Llegando con lo justo, pero con lo justo, justo, tengo para decirte que estoy muy feliz porque se acerca el último berretín del año y confirmamos al pelado Guillermo López para que venga. Me vuelvo loco, me vuelvo pelado. Lo cual tiene una ventaja, que es que nos conocemos tanto que va a ser un berretín que juguemos de memoria y una desventaja que sabe mucho de nosotros. Ah, pero no, no. Los códigos. Puede contar historias increíbles. Cuentos asombrosos. Porque hay un detalle que es tremendo, que es que los tres arrancamos en CQC el mismo día, el 8 de abril de 2002. Ah, lo tenés. Yo me acuerdo, fíjate la diferencia, vos sos más espiritual, yo soy más pragmático. Vos te acordás la fecha y yo me acuerdo el rating. 24-3. Mirá, después fue todo en picada. El canal del Zolcito. Exacto. Y quedan muy pocas entradas. Entonces invito a que se metan en Live Pass a sacar entradas para pasarla bien podcast este jueves 21 en Café Berlín a las 21. O que en la bio de nuestro Instagram, en pasarla bien podcast, ahí tienen el link trip para entrar. Si no, nosotros estamos todo el tiempo compartiendo. Pueden ver los posteos y demás. Uno mejor que el otro. Pero va a ser una locura. Va a ser una locura. Último perretín del año. Y después no sabemos cuándo se vuelve, ¿eh? No hay que el mes que viene. No. No, no, no. Puede ser Cometa Halley, ¿eh? Una vez que hace. Dentro de 74 años. Sí. Sí, claro. Nos agarró porque estábamos en la primaria el Cometa Halley, ¿te acordás? Tuvimos un Halley. Sí. En 1985 vino. Tuvimos un Halley. Yo me acuerdo. ¿Qué cosas vivimos que son para, en la historia de la humanidad, son para no tanta gente? ¿Cambio de milenio? El Challenger. Más o menos, ¿te acordás? El Challenger. El torneo de tenis de Buenos Aires. No, el cohete que iba la misión espacial, que había una maestra. Tengo que decir que manejaba una maestra, porque el chiste de la época era que no maneje ella la caja negra del Challenger. Claro, claro. Que era un cohete que despega y al toque explota. ¿Le espera? ¿Se la ponen en lepera? Se la ponen en lepera. Y es tremendo porque éramos chicos, entonces era solo lo que te pudiera el noticiero, no se veía bien. Ahora que ya somos grandes y está YouTube y aparecieron todos los archivos, hay un archivo que es tremendo, que es el de, esto lo digo sin humor, ¿no? Las familias de los astronautas que están ahí en Cabo Cañaveral y miran así como. Empiezan a mirar cuando sube el cohete y de repente es como, ¿está bien esto que está pasando? Sí, claro. Eso pasa, también lo digo con mucha seriedad, de vez en cuando aparece el accidente fatal del piruetero de avioneta. Ah, bueno. Pero ese está buscándolo. Pero se ve, hoy todo se graba con celular y se escuchan las voces de ese momento de duda. Se la puso. No, el momento de ja, 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 y el ja, ja dice, ja, ja, y este momento donde el cerebro dice, ¿esto está guionado? No te da bronca. Hasta que pum, vale. No te da bronca que esa gente que graba los videos con su celular al momento del siniestro o al momento, al mejor momento, siempre pierden el foco y el celular apunta para otro lado. No, no, si sos cabón no tenés que, no tenés que... Es impresionante. Y me di cuenta el otro día que en general, pero en el deporte y demás, se está perdiendo el enfoque de lo que estamos haciendo porque también se viralizó muchísimo gente grabando por celular a Colapinto en Brasil, muchos argentinos, y justo cuando Colapinto se la pega, viene Colapinto y es este, la escena es, como se la puso, y acto seguido a los 20 segundos, 30 segundos, cuando se ve que él sale, ole, 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 cola, cola o algo así, no es por ahí. No es por ahí, chicos, no es por la cola. Pero ponele que a vos un accidente leve, no sé, va por triunvirato y te la ponen un poco de atrás, no querés, Clemente, no, estás enojado, estás nervioso. Igual, están tirando buena onda. Pero tiene que tirar buena onda a comprarle un Fórmula 1 nuevo, comprar una campera, diría el flaco Traverso. Yo cuando los que hacen piruta con los aviones se caen, le veo lógica, no me sorprende, digo, estás jugando muy con fuego porque con pajarillos de metal muy frágiles, llegan muy hasta abajo y vuelven a levantar y a veces se caen. Había un programa en, creo que History Channel, uno de esos lugares que tenía como realities que había, que era sobre eso, como de piruetas. Y me acuerdo de la publicidad que aparecía una pilota, decía, en los últimos 5 años murieron 40 pilotos, yo no seré la próxima. Y no sé qué habrá pasado, pero para mí se va a haber muerto también, porque eventualmente todos moriremos de una u otra manera. Pero bueno, vengan a ver el último berretín del año y te quería contar que... Lo que vos quieras, porque ya estamos en la recta final. A mí me gusta esto que decís con lo justo. Con lo justo llegaron los Stones a componer A Stair Go By, por ejemplo. Con lo justo. Tenemos que elaborar bajo presión y con lo justo salen las mejores cosas. A veces un infarto, pero si no sale un infarto bajo presión y con lo justo, entran grandes obras. No, estoy... Este año laburé mucho y no me quejo. Yo fui arturo Bonin y fui testigo. Vos y Arturo Bonin fueron testigos. Fui testigo, sí. Y la verdad es que no me quejo, porque lo decidí yo y me siento muy contento, pero uno llega casi sin nafta al final del año. Y el otro día, el domingo, mi día libre, me levanto a la mañana, mi novia todavía estaba en la cama, entonces empiezo a preparar las cosas y yo tengo como una pequeña rutina obligada que es... ¿Qué es hacer el amor todas las mañanas? Y todas las noches. No, no, claro. No, me despierto, voy a la cocina, me tomo mi pastilla diaria, yo me tengo que tomar una pastillita diaria y después le tengo que dar una pastilla y un cuarto de pastilla de levotiroxina T4 a mi perra que tiene un problema de tiroides. Una perra viejita tiene que tomar. Todas las mañanas me tomo mi pastilla, agarro, voy a donde está la perra, le abro la boca, adentro amiga, pum, y se lo come. Bueno. Estás pasando el... Te está pasando Bob Dylan en Vélez. Bueno, el asunto es que me levanto, estoy cansado, pongo a hacer un café. Muy bien hecho. Me doy cuenta que la cafetera hace ruido. Sí. Me acerco, no le había puesto agua, evidentemente estoy medio dormido. Y uno se levanta zombie, como decimos los jóvenes. Me tomo mi pastilla con mi vaso de agua, agarro la pastilla de la perra, voy a llevar al cuarto y me voy a tomar otro vasito más de agua. Me cierro el vaso de agua, me mando la pastilla de la perra y me la tomo. ¡Guau! No te puedo creer. Pero la pastillita es, por suerte, ¿ves que existe un titiritero? ¿La medicación puede ser compartida por humano y perro o te comiste una... Un trocito doggy. Un trocito doggy. Un libotirox doggy. No. Mejor PNT de la historia, disculpame. No puedo no decir esto. Mejor PNT de la historia, de los PNTs, de las publicidades, Víctor Hugo diciendo Si yo fuera perro, comería raza. Excelente. El mejor PNT de la historia de los medios. Especificaría mis huesitos. Porque es muy lindo. Porque claro, se aprovecha la figura y la marca dice, tenemos que aprovechar la figura y bueno, pero esto es para perro. Entonces sí que si vos fueras perro. Si yo fuera perro, tendría una cucha en Nueva York. No, es un remedio que puede tomar el humano. Se compra en la farmacia. Gracias a mi amiga, ahora no tengo problemas de tiroides. Ahora estoy cubierto también. Pero dije, chau. Y encima la noche anterior, estaba el tacho basura abierto y tiene la tapa. Y en vez de taparlo, ya te lo conté. No, pero creo que te lo conté a vos en la semana. No, no, lo contaste. Pero está bueno, al público Serrana lo contaste porque cambiamos figuritas sin juzgarnos. Que yo te conté que fui a comprar un ventilador, no mirando hacia arriba durante un mes, que tenía dos ventiladores de techo yo, que había instalado yo. Y ahí me contaste lo de la tapa, pero me encanta otra vez esa receta. ¿Cómo es? Poner en la olla para que hiervan mejor los gnocchis la tapa del... No, no, al revés. Tapar el tacho basura con la tapa de la olla. Pero con total normalidad. No, me equivoqué. Basuras al vapor. Así uno va llegando, sí, terrible. Así uno va llegando a fin de año con lo justo. Y la idea es... Por eso los invitó a Malbertín Morina en escena el 21. Es la idea. ¿Quién le va a decir a quién? Agarrame chango que me caigo. No, no, no. El pelado nos va a agarrar a los dos. Está muy bueno. Yo estoy muy contento con todo esto. Un genio. Hoy tenemos un capítulo especial. Son los últimos capítulos... No, no, pero está bien igual. No, bueno. No te voy al día. Ayúdame, ayúdame, loco. El día que no te pase te voy a querer menos. Porque voy a decir, transó. Me vendí el sistema. Me vendí el sistema. ¿Pero vos pensás que los que están escuchando no están igual que nosotros? Lo lindo de este podcast es lo genuino. Por eso se siente esa identificación. Y los que nos están escuchando en este momento, no importa qué día de la semana sea, están absolutamente en la misma. Como cuando en el sueño querés correr, pero no podés. Sí. ¿No? Es así. Estoy viendo que tenés una remera con la cara de Stallone. Sí. El Rocky. El Rocky 1. No estoy haciendo campaña para Diego Milito. Es Stallone. Que es... Yo lo tengo tatuado. El que lo esté viendo en YouTube lo puede ver. Y lo que me doy cuenta es que ni tu remera ni mi tatuaje, y no por falta de habilidad de quien hace la remera o de quien me hizo un tatuaje, no logran la esencia perfecta de la foto. La foto es inigualable. La remera está buena, el tatuaje está bueno, pero cuando ves la foto, porque eso es el espíritu de Rocky. El número uno. Lo Rocky cuando dijo en el documental que dijo Rocky era una historia de amor. Era una historia romántica. Es muchas cosas igual. Sí, no, está bien, claro. Pero eso es una historia de amor. Pero nosotros estamos grabando esto y hoy en la noche pelea Tyson. Cuando sale este episodio ya sabemos cómo le fue a Tyson. Ya pegó un bofetazo, ¿viste? Ya pegó un bofetazo a Jake Paul. A mano abierda, a vos. Lo que pasa es que tienes 60 años, Tyson. Ayer lo hablaba. Tenía compañeros de lauro que decían, gana seguro. Y yo decía, tienes 58. Y a los 30 y pico ya perdía. Era espectacular, pero a los 30 y pico ya con otro estilo de vida, quizás un poco más desprolijo, ya no era imposible entrarle a Tyson. Y pelea contra un pendejo que era youtuber y todo eso, pero que no es malo. Pero que no es como un sprint del boxeo, ¿no? Un sprint, una vergüenza me dio. Estamos hablando de fútbol. Más vergüenza me dan las disculpas. ¿Te pasó alguna vez que sabés que vas a hacer algo mal, lo haces a propósito y después pedís disculpas? Yo prefiero la gente que no... Uno sospecha levemente que se veían los piolines y que claramente había como una vista gorda para que todo eso fuera hecho, pero después pedimos disculpas. Después pedimos disculpas. No me acuerdo de ningún caso en particular que haya hecho eso, pero lo que pasa es que hay veces que es muy fácil darse cuenta. Hay algo que a mí me preocupa o me ocupa el pensamiento a veces, que es cuando alguien te pide disculpas, es cuando te das cuenta después de un tiempo que te pidieron disculpas, porque uno tiende a perdonar en líneas generales. Para mí pocas cosas son más conmovedoras que el pedido de disculpas. Tanto cuando viene, sale de uno o cuando le llega a uno. Es un acto de grandeza. Las veces que alguien se ha portado realmente mal, me ha pasado con excompañeros de laburo y demás, que me han escrito, che, te quiero pedir disculpas, me zarpé, qué sé yo, entonces nos juntamos. Y después te das cuenta que fue por él, no por vos. Me explico como no me arrepentí de lo que te dice, pero quiero estar un poco más tranquilo. Quiero saber que vos no me andás odiando por la vida. Claro, te hago la BTV de ese dolor, de cómo te quedó el dolorcito. Vengo a decirte algo que yo sé que a vos te haría bien escuchar, pero para qué. Y después yo no cambio nada. Ese tipo de disculpas es medio feo identificarlas. Y también es una trampa en la que puede incurrir cualquiera de nosotros, porque como es linda la reconciliación, también uno puede enviciarse con mandarse la cagada y pedir disculpas, pero en el fondo no arrepentirse. Cada uno lo tiene que saber, lo tiene que saber, porque lo ideal es no mandarte la cagada. Hay una sola manera de pedir disculpas igual. Una sola, no hay varias. Es, vengo a decirte que estuve mal y te pido disculpas. Porque siempre lo hablamos, pero sale mucho el, si te sentiste ofendido, te pido disculpas. No, no. Entonces yo siento que probablemente vos seas muy jengibre y por eso yo te tengo que pedir disculpas. El que pide disculpas tiene que saber y sentir que estuvo mal. Bueno, pero hay una cosa que es que estuve mal. Bueno, te ensucié públicamente. Sí. A mí esto me pasó. Te ensucié públicamente. Te pido disculpas, tenés razón. Quédate tranquilo, no pasa nada. Pero no te limpio públicamente. No, no, es por el mismo. Bueno, entonces te pesa más la otra parte. Y eso suele pasar. En lo medio pasa bastante. El que te ensucia, después te pide disculpas en privado, pero públicamente no te limpia. Bueno, entonces no me sirve. No, no, no. Claro, es por el mismo medio que se ofendió, pero pasa también en la vida. Digo, no hace falta laburar en el medio. Si una persona te hace sentir mal o te hace sentir dolor delante de amigos, por ejemplo, también es de grandeza como pedir disculpas. No es que vas a armar una reunión con las mismas personas para eso, pero porque si no hay, viste que hay gente como que te puede bardear en público y te pide disculpas en privado. Sí. O en este medio pasa mucho algo que, yo digo, yo laburo de esto. Hay mucha gente que trata mal al aire y después bien fuera de aire. Yo laburo de que me trates bien al aire. Después fuera de aire veo con quien me junto. Sí, sí, sí. A comer un sándwich. Pero al aire vamos a llevarnos bien, claro. Hacerme sentir humano. Y viene el maltratado y te dice, no, no sabes, es un tipazo. Es una gran mina, es un tipazo. Y después me invitó a comer a la casa. Y me hizo un obuñuelo que da en calambre. Viste, y vos decís, bueno, está bien, pero lo que sucede, sucede al aire. Sí, sí. Entonces, yo prefiero, se daba mucho en transmisiones de fútbol, el de tele, que era como, barbear, barbear al del campo de juego. Y después, no, pero después, no sabés, me faltaban 20 pesos para comprar un auto y me los dio. Pero te humilló primero. Ahí lo vi llegar a Jero, de Micro House. Porque estamos llegando al final del año y grabamos acá en Micro House. Lo pueden ver ahí, obviamente, está en la pantalla, pero si nos escuchan por Spotify, sepan que es un gran lugar para venir. y estamos muy contentos de hacerlo. Sabemos que es requerido Micro House y lo cual me pone muy contento. Pero bueno, ¿sabés qué? Estaba pensando, que no te conté, que dejé Twitter. ¿Cómo? ¡Para, para, para! ¡Se me cae la botellita de agua! ¡Alberto Migré! ¡Se me cayó la botellita de agua! Te conté que se murió Alberto Migré. ¡No te lo puedo creer! No, hace un tiempo, esto lo he contado públicamente, no como algo importante, sino que creo que lo dije en alguna de mis chambas, que es que cuando fui a ver a Paul McCartney lo vi, muy feliz, lo vi muy bien y dije, este tipo sabe vivir bien, por supuesto que hay condiciones que se ha ganado para vivir muy bien, pero dicho esto es como creo que hay que hacerse poca mala sangre. Y cada vez que aparece una nota de un viejo o una vieja que llega a tal edad dice, y yo me hice poco problema, ¿viste? No sé si, bueno, vamos a tratar de estar un poco mejor. Entonces, lo que me dije a mí mismo es chau Twitter en el celular. Si abro la computadora lo veo, yo abro la computadora en general para hacer cosas relacionadas a este podcast o editar algún videíto si voy a subir algún archivito. A lo subo un poco de pornografía, pero no le hace mal a la tuya. Con la mía. Bueno, y lo vengo logrando. Una vez, a veces una vez por día, a veces una vez cada tres días, y ahora llevaba bastante tiempo y cuando se da el incidente en un avión entre Dillon y un libertario, digo, voy a entrar a Twitter a ver las repercusiones. Claro. Entro y de repente me llegan algunos tuits a mí y veo como un mentecato escribiendo cosas sobre mí falsas, ¿viste? Y digo, ¿quién es este mentecato? Entonces, me fijo un poco, alguien inventando una historia, me lo encontré en un lugar, lo apuré, ¿viste? Que pasan mucho esas cosas cuando sos medianamente conocido, hay gente que le gusta inventar. Y dije, yo no estoy para estos trotes, ¿viste? Porque aparte en un momento me vi como diciendo, voy a averiguar quién es y lo voy a ir a surtir, porque sí. Y después dije, no, ¿por qué? Esto no tiene sentido. Entonces, me dije a mí mismo, esto es al pedo, esto no tiene ningún sentido, no sirve para nada, está completamente cooptado por una manera de entender las cosas que es desde la violencia. No te estoy hablando ni siquiera desde lo ideológico, cada uno que haga con su culo lo que se le cante, pero sí, esta cosa de yo te domo, yo te bardeo, yo invento, yo cómo te hago sufrir, me regodeo, no me interesa nada, la verdad, no me interesa nada. Es muy sabio, es muy sabio y es lo que hay que hacer justamente, es como no, porque si no, la victoria, la victoria está en el otro. Claro. Cuando, te llevó al escenario, te llevó a tocar a su show. No, pero no entré. No, no, por eso, por eso. Porque además, un consejo para la vida, nunca hay que pelearse con gente que miente porque no hay límite, porque la mentira no tiene límite, es como el que hace el dibujo animal, dibujo animado, lo que te permite es que haya de todo, en una película con humanos, no. Aparte, el otro está entrenado más que vos. En su espelotudez. En la mentira. Claro, nunca hay que discutir con un idiota porque en su terreno tiene más experiencia que vos. Por supuesto, pero si entrena la mentira, en ese caso, cuatro o cinco veces por semana, vos te metés ahí y es como, te metés en el deporte que mejor hace, vos no haciéndolo bien. Sí. Entonces, es, pero uno, eso se aprende cuando, cuando te dieron el peine y ya te quedaste pelado. O cuando empezás a peinar, cada ganas. Como a nosotros. La peluquería. Si yo fuera muy famoso, saldría una noticia dentro de unos días o algo así como la drástica decisión de Diego de la Sala. Menos mal que no soy famoso. ¿Teñirte? No, 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 a mí me gustan las canas. Lo charlaba con Mel Gibson el otro día y me decía, Petiso, consejos a nadie, pero, pero vos tenés que ir por ahí. Le digo Mel, te agradezco el consejo. Lo que me, cuando uno tiene el, Mel, el pelo, el pelo ensortijado, la cana es enemiga para mí es enemiga del rulo tupido. Porque es inevitable que quede, para mí queda raro el pelo largo, entre comillas, o pelo con, blanco. ¿Entendés? Depende, el pelo largo, blanco, blanco, te vino una publicidad de negro, negro, blanco, blanco. por supuesto. Para mí tiene, tiene buen carácter. Lo primero que me viene a la cabeza es el que ya no está con nosotros, pero el que era baterista de Almendra, Rodolfo García, ¿te acuerdas que tenía el pelo largo, blanco? Sí, y para mí le quedaba bien. Lo que pasa es que te van a ver de lejos. Vas a pasar a ser una persona que se ve muy de lejos porque no hay tanta gente con el pelo largo, blanco. Pero en este, en este nivel estás plateado. Sos un... Platini. Sos un BMW 320 de 1080. Pero... Espectacular, deluxe total, ¿eh? No, no, deluxe total. Pero igual a mí no me importa lo que digan los demás y menos en la red porque no te quise interrumpir cuando hablas de la mentira. ¿Sabes la cantidad de mujeres bellísimas que inventaron que habían tenido algo conmigo? No, me imagino. No, debe ser doloroso. Solo para generar el efecto dominó. Sí, debe ser doloroso eso. Que te... Verse uno como si fuera un pedazo de carne, ¿no? En la anécdota de otras personas. Sí, sí, lo sé. Porque sí, bueno, si a vos te hace feliz. Sé que cuando empezamos a grabar el podcast a mí mucha gente me preguntó ¿Es cierto que Diego estuvo con tatatatata? Y me dijeron... ¿Con Víctor Hugo? Sí, lo entrevisté como cuatro veces. Y yo dije sí. Vos siempre... Pará, ¿viste que hubo una radio que hizo un programa con Víctor Hugo? Y que esto pasó de este año. El año pasado estaban los afiches y decía Víctor Hugo tatatatá. Y cuatro taz de Profesor Girafales, ¿no es Víctor Hugo? Es como los ja en las redes hoy por hoy a veces uno se pregunta uno que es soy solo. Ah, ya lo sé. Hashtag soy solo. No te voy a involucrar en esto porque no estás viviendo esto epocal. No. Y los jóvenes nos preguntamos hay algo clave que es la cantidad de jaes de la respuesta de un mensaje. Claro. Hay flota como una intriga de que de acuerdo a la cantidad de jaes es la aceptación en el otro no. ¿Entendés? Y te contestan ja, ja es de escape. Es como ja, 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 ja. Después de cuántos jaes hay una onda, ¿se entiende? Claro. Pero bueno, no termino de... Creo que con cuatro ja, 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 ahí es que hay algo que va bien, que está fluyendo. Pero si te dicen ja... Y si te tira ocho jajas ya es locura. Ya es demasiada... No, ahí lo que puede ser es esta frase que siempre la voy a tatuar que es lo de la de Jorge Guisgo que es la del humor las acerca pero no las excita. Mucho ja es es como haces reír como un sobrinito. Sí, claro. Claro, claro. No, tiene que ser la cantidad justa. Creo que son cuatro. Cuatro. Quizás es el humor con un poco de belleza también, ¿no? Que suma... Lo cargués. No, no lo digo por vos. No, por... Porque yo digo no sé o quizás mis chistes son malos. No, no. Que puede ser. Uno también sabe que sus chistes pueden ser muy malos. En breve llegará el momento de cocotear. Hoy viven invitada... Estoy preocupado porque... ¿Por qué? Sí... Porque viven invitada que está embarazada. Pero no es la hora y que te... ¿Vos te preocupa que se genere el milagro de la vida acá mismo? Y... No estar a la altura. Tenemos que ver cómo estamos con el aire acondicionado. Yo, por ejemplo, le pondría un poquito más al aire acondicionado porque creo que hace calor. Después ella vamos a ver lo que nos dice porque debe estar con calores. Yo calculo que una persona tiene un ser humano adentro grande... En esta época, claro, claro. Porque le vi fotos y estaba con pan. Se estamos diciendo mucho y tengo miedo que después no venga y... No, está bien. Dos de mis bendiciones nacieron en febrero y para la mujer que está gestando el milagro de la vida el verano es fatal. Es fatal. Claro. Es fatality, ¿eh? Gestante. Sí, sí, claro. Claro. Rolando gestante. ¿Por qué será que las dos... No va a pasar esto aquí, ¿no? Pero, ¿por qué será que hay solamente dos frases que no merecen una palabra en el medio, ya sea un artículo, que es jugar tenis? Viste que vos decís voy a jugar al fútbol. Pero hay gente que viene de más atrás que dice fui a jugar tenis. Yo digo jugar al tenis. Bueno, yo también, obvio. Y romper bolsa. Y tengo una más. ¿Por qué no se dice rompí la bolsa? Y la gente que dice baila árabe. Baila árabe. Sí, baila árabe. Claro. Y hacer tela. Claro, bueno, por eso. Y romper bolsa. Rompí la bolsa. Rompió la bolsa. ¿Qué pasa? Romper bolsa ya quedé instalada. Romper bolsa, claro. Para mí jugar tenis es como decir septiembre. No, jugar tenis es... Está la división... Como el tenis, obviamente, hace muchísimos años se popularizó y se masificó de una manera... Que le volvemos a agradecer a Guillermo Vilas. El que dice jugar tenis es de los de antes, de los chetos. Es como los que... Jugar tenis cheto. Es como la persona que te dice que fue a jugar tenis con... Y te dice el nombre completo con todos los apellidos. Con chichita de erquiaga de chopitea. ¿No? Es medio eso porque uno marca... Pero para mí uno... Todo se juega a... No, no existe... Y también se... Y los que... Y cuando hay artículo y no va el artículo... O, por ejemplo, fui a bailar el rock. Sí. A bailar el rock. Sí, sí. Hay cosas que... Bueno, pero son convenciones. ¿No? Entiendo que son cosas... Hay algo que me pone bastante nervioso que tiene que ver con el decir ya cuando escucho gente que labura de lo mismo que nosotros. Es decir, no se sabe de qué labura. que es cuando utilizan mal el verbo haber. Ah, bueno. Viste que el verbo haber no tiene plurales singulares. Ha habido... Sí. Ha habido... No sé... Un choque o ha habido mil choques. Sí. No es han habido. Y menos cuando se usa mal el hubieron. Mirá. Que se cree que es por el plural. ¿Entendés? Como decís hubieron seis tal cosa. Es hubo. Hubo. Tuvo. Hubo. Tuvo. Cuando me acuerdo de cosas que me incomodan pavadas, ¿no? Por supuesto. Hay algo que me incomoda un poco que es una pavada absoluta que es hay un relator muy capo inglés, creo que es inglés que relató en el mundial y que se viralizó mucho su relato de cuando Argentina sale campeón del mundo el penal de Montiel que dice primero te lo voy a decir en inglés porque para eso fui al instituto dice And the nation will tango all night y una nación va a bailar va a bailar tango toda la noche y me pone un poco incómodo que la gente piense yo sé que él lo dice como una figura muy abierta y demás pero bueno Argentina es el tango pero nadie va a bailar nadie va a celebrar bailando el tango y me y me y eso yo sé que es una estupidez atómica pero cuando lo escucho digo pucha creo que ya es más representativo de nosotros que nos vamos a trepar a lugares altos que vamos a hacer cinco millones en el obelisco celebrando que el tango por el tango pero bueno nada me queda eso estoy fijándome a ver si está viniendo la invitada porque ya sabemos que es una invitada porque está embarazada sí sí claro claro que sí lo cual es emocionante recuerden suscribirse y comentar tenemos una comunidad también en algún momento haremos algún ajustecito no estamos teniendo tiempo para hacerlo así que tranca gracias a quienes escriben y mandan mail pidiendo que le subamos el importe lo vamos si tardamos en contestar paciencia los vemos los agradecemos lo vamos a hacer para nosotros es muy importante la comunidad para bancar los gastos del podcast porque no ganamos guita pero lo disfrutamos un montón lo disfrutamos un montón y si nos gustaría en algún momento ganar guita que no depende de ustedes que ustedes lo sigan disfrutando igual pero nosotros claro ahora como se dice eso monetizar los jóvenes dicen así los jóvenes dicen así sí sí claro hay que monetizar el contenido yo no nunca fui bueno monetizando nada es un problemón ese porque yo conocemos gente que el aire me fui al carajo ¿no? pidiéndole el aire y con el tiempo igual está en 24 está bien está muy bien pero yo por ahí por eso me traje el abriguito 26 26 vale un 26 nos vamos a morir pero sería un insulto maradoneano no me empezó a agotear la napia Diego diría ese pone el aire en 26 es arquero y bueno no está mal le tirás una pelota la agarra con la mano etcétera 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 por supuesto en un momento me empecé a cagar de frío dije vamos a trabajar en Barzal le vamos a hacer daño le tengo mucha fe al último berretín porque sucede es como último día de clases o último día del laburo viste que hay una cosa de que flota en el ambiente de que de que todo está mejor todo fluye más cuando uno va despidiendo el año por ejemplo y despedirlo en noviembre habla de nuestra originalidad no de nuestro cansancio no sí 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 es verdad es verdad en un momento habíamos pensado despedirlo en diciembre sí pero no nos gustan las despedidas no no iré al aeropuerto no iré al pistarini dijo Dylan obvio porque viste que hay mucha escena sobre todo de películas más viejas de que le deja marcado uno a otro que que no va a ir al aeropuerto por eso no te quiero ver subir la escalerita eso es tremendo no quiero igual ya no es así viste ya te despedís en un salón claro ya no 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 ves y le haces así al avión hay algo que está mal de los aeropuertos flybond pensá en el afecto pensá en el amor pensá en el afecto vuelve un ser muy querido que no ves hace 20 años porque vive en Connecticut o en Sergio Massachusetts y hay una escena que es que vos estás acá y ya lo ves ya lo ves pero no se puede abalanzar sobre vos ni vos sobre la persona porque todavía hay que hacer algo es como que en el teatro de títeres te mostraran antes de que de que aparezca la escena te mostraran el títere es incómoda esa situación porque si vos ves a tu suponte esto sería un sueño suponte que Tío Negro estuviera entre nosotros bueno está bien ya sé que golpeé bajo pero Tío Negro se fue a comer queso a Noruega 20 años vos lo ves llegar y todavía hay una cosa que no sé tiene que ir a buscar la valija pero vos ya lo viste y no me gusta eso es como ver la cocina pero eso depende del aeropuerto porque si vos podés ubicarte bien en Ezeiza y no estás cogoteando para el lado de adentro porque está todo cerrado como mucho podés ver cuando se abre la puerta y salen los de aduana para mí te hay que estar así solo mirando la puerta y de repente mirás levantás el ojito y ahí a ver si ves ah bueno te lo tenés que reprimir primer cogoteada perdón primera cogoteada el tío negro no me voy a perdonar nunca ese primer el tío negro no va a estar no ahora cuando se entere que cuando no lo vea el tío negro se va porque uno espera viste qué sabe si de repente todo esto era un sueño si la vida es un sueño y en realidad nos damos cuenta que la vida había sido un sueño porque te aparece un tío que comía queso de cáscara negra de repente y dices estoy acá estoy acá con vos pero ya no en la vida onírica la vida real no es necesario cogotear porque está Jero nuestro amigo Jero fenómeno total y él los va a avisar un fenómeno total un ídolo claro un ídolo absoluto ¿tenés miedo de que no venga la persona? no porque uno a veces bueno cierto es que esto es así salvo excepciones siempre es la primera vez que viene un invitado o una invitada entonces todavía no conocemos muy bien sus sus características la puntualidad o la impuntualidad es una característica clave en una persona pero yo tengo fe yo soy un hombre de fe yo soy un hombre de fe yo también yo también yo también tenemos muy buen pelo ¿sabes qué? hace poco no me toques el tema explica lo que quieras estoy muy asustado me di cuenta una cosa el otro día tengo una teoría porque yo tengo muy buen vínculo con medical hair me hago mesoterapia ¿les hablas bien de mí? sí no es que te preguntes te pregunto ¿podés empezar a hablarles bien de mí? lo voy a hacer ya les hablé bien ya te conocen vinieron a ver el elberretín y te vieron desde arriba quedate tranquilo no es solo eso me di cuenta de otra cosa pero no decimos ¿querés decirme? no porque yo no tengo secretos para los oyentes y para vos menos sí el otro día dije claro hace como cuatro meses que no voy a la peluquería y ya me quedó el pelo no me creció más el pelo vos me ves y decís tengo pelo estoy bastante bien sos como una Barbie pero yo siempre la misma cantidad de pelo yo me cortaba el pelo hasta hace nada si me vi ayer sí me cortaba el pelo y me empezaba a crecer ¿viste? me transformaba como en Valterrama hasta que volví a los tres meses y ahora me di cuenta que tengo la misma cantidad de pelo con suerte mirá desde hace meses como que pregúntale a tu amigo te ahorras un gasto no, ¿qué gasto? el rock del gasto pregúntale a tu amigo si puede ser que una persona de casi 50 de repente se va a cortar el pelo como siempre y se da cuenta un día que el pelo no le crece más se queda y para mí esto es en decreciente para mí cada vez voy a tener menos le voy a preguntar tengo miedo hay gente ponen rulos te ponen lo que quieras ponen rulos directamente agarran rulos de afuera porque es muy difícil el tratamiento seguramente para una persona que se ensortija no, te ponen tu propio pelo y lo que he notado es que hay gente que se entusiasma mucho con el tratamiento o con el microimplante viste que te sacan de atrás y te ponen respetando la figura original entonces hay un montón de gente que se puso y no se nota y es la gracia porque hace muchos años era más difícil y hay gente que se ceba tanto con la situación que pide por demás que pide mucho por demás vení, vení, vení vení, vení pasá, pasá, pasá estamos grabando sí, sí esto se amasa a la vista sí, sí lo quiero tirar ¿qué quiero tirar? ¿cómo estás? no, no todo embarazado va a subir ahora lo tiramos en, no sé ahora buscamos un papel igual como algo muy bien vos muy bien ya las últimas qué grande eso muy meritorio ¿sabés qué? estamos grabando esto es así sí, sí, sí no sé si podés comer yo no tengo vínculo con gente que que esté embarazada entonces no sé qué podés comer y qué no ¿para qué lo tirás lo que hago? a ver voy a buscarte un papelito por supuesto hablale vos, Diego sí, no, no está bien claro debés estar hablábamos debés estar en esta época que el calor te debe molestar el doble que cualquier persona ahora en esta etapa ahora estos días empezó como la etapa para mí más difícil de lo que vengo o sea increíble el embarazo todo hermoso me encantó nunca me imaginé que me iba a gustar sí pensé que iba a estar detonada qué paja estar embarazada pero me encantó ahora digo ya está pesada la cuestión ¿cuánto queda? ¿cuánto queda? y estoy de ocho meses y medio ah boludo si tienen suerte rompo bolsa sí lo estábamos pensando estábamos hablando de eso vamos a tratar de orientar todo ahí porque puede ser un golazo imagínate sí tremendo en cualquier momento imagínate ropa aparte vos lo ves en las películas yo nunca vi a alguien romper bolsa no yo lo que veo es como que te cae como mucho líquido después dicen que no no sé como que te meas no sabes qué está pasando porque hay un tema también uno estornuda todo eso y te podés hacer un poco pisa entonces es difícil saberlo ay qué fácil ser hombre boludo qué lindo ser chabón ser hombre no tiene contra ayer sabés que pensaba eso porque yo estaba dormida o sea no dormida tratando de dormir de un lado para el otro y viste que entras con esa paranoia entras como que se mueve si no se mueve qué pasa si no se mueve y vos lo ves al otro ahí durmiendo tirado y vos decís Dios mío por qué tenemos que nosotros estar lidiando con la cabeza de se está moviendo no tengo que avisar igual cuando te viene no te viene viste como esas cosas sí, 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 obvio bueno el mundo bueno pero hay que prepararla porque después uno uno digo por eso digo ser hombre no tiene contra porque después nace el hijo la hija y la madre quiere igual que el padre o tremendo cuando te das cuenta que el niño o la niña te quiere igual a vos que al padre y vos decís pero yo claro chabón se fue a tocar cerveza mientras yo te tenía acá te estaba justamente te estaba haciendo esta y quiere claro bueno es así es la crueldad de la vida sí, eso pasa sí, es verdad nosotros solo tenemos que hacer una cosa que aparte nos gusta hacer entonces esto es todo bien como se nos da para nosotros nos gusta lo hacemos mal pero no importa claro nunca está tanto en tela de juicio viste el rol del padre pero eso está cambiando pero eso está cambiando un poco sí, sí, un poco está cambiando ¿lo tenés hablado eso Vicky? te digo Vicky porque no te voy a decir Juario es raro me gusta me gusta ahora que cuando me dicen Vicky es como que lo siento más personal más persona ahí lo que pasa es que uno yo ya estoy viendo una mamá es como todo tierno Juario ¿tenés hablado eso? las nuevas paternidades esto es tuyo también ay gracias sí, sí, sí para mí es fundamental un compañero paternamos maternamos para mí el trabajo también lo más difícil de transitar en esta etapa siento que para mí es lo laboral como dejar un poco viste esa cosa de medio de retirarse un tiempo y que tu vida te cambia y que te digamos todo eso de la maternidad es lo que más me asustaba de lo laboral pero sí está muy hablado de nada vamos y vamos y vemos cómo lo vamos a ir llevando ¿cómo es? porque obviamente son muy joven y digo no tanto, parezco no, pero hoy está como más parezco buena también afortunadamente porque lo que cambió la cultura en este caso fue me parece que es una evolución afortunadamente hoy está mucho más discutido y opinado el tema de tener hijos o no digo hace 40 años era prácticamente lo que te transformaba en persona definitiva sí, lo que había que hacer exacto entonces te encontrás con gente de tu edad sobre todo amigas entiendo que te dicen no, estás loca o ay, qué lindo tengo la suerte o mala suerte no sé todas mis amigas tienen hijos todas claro, pero aún así hay muchas madres padres que dicen no, yo no volvería a tener por ejemplo sí, bueno las he visto en momentos difíciles momentos lindos entonces como que vi la película dije, no sé pero no tengo todas mis amigas que les encanta ser madres y te dicen es lo más lindo del mundo lo típico es lo más lindo del mundo que yo al principio decía vos querés que yo caiga claro, claro, claro es una trampa vos querés que vos te metiste en esa trampa no tenés vuelta atrás y querés que yo entre entonces me decís lo más lindo del mundo pero yo te estoy mirando digo, estás pasando como el orto y bueno y caí acá estoy en la secta me gusta igual la de que caíste ahí porque yo lo que veo es hay gente que yo vi gente sufrir sí pero también veo gente que la pasa re bien re bien quizás tiene que ver con el tiempo que tengan para poder pasarla bien pero creo que si te armás la vida debe ser un golazo debe estar re bueno ¿no? sí debe ser muy difícil pero también debe ser hermoso no sé lo vamos a saber vas a saber a mí que me gusta lo gastronómico suelo decir tengo tres hijos suelo decir vas a comer todas las noches la comida más rica del mundo pero te la vas a tener que cocinar vos digo el precio que se paga es que tenés que laburar tenés que laburar tenés que laburar ahora está lo otro después que es como esa maravilla pero hay que ponerle laburo y es como es un lindo mensaje para padres o madres futuros si es que quieren serlo cuando se tiene un hijo hay que criarlo hay que no viste hay que estar hay que estar hay que estar pero si no no se disfruta ni se hace bien igual un poco mal siempre se hace sí es inevitable y hay que relajarse con eso claro perfecto no va a ser nunca y uno hace lo que puede también obvio ¿cómo te llevas con primero avisanos con el aire cómo estás porque si tenés calor yo estoy muy hormonal así que nunca voy a saber cómo estoy yo siempre estoy con calor ok no porque si querés que prendamos más el aire lo vamos regulando estamos muy agradecidos porque hubo gente que por mucho menos que estar embarazados nos cagó muy poquitos fueron los que nos cagaron pero bueno dan nombres después revisar nuestro instagram y enterate ¿a quién dejarán de seguir? sí sí no no eso ya lo teníamos preparado desde luego que solo nos seguimos a nosotros con nuestro no al revés yo lo sigo más que antes digo no pero el cielo raso no se rompió está intacto igual viste que tus técnicas sí hay mucha gente que las usa boluda es impresionante pero no laboralmente como que te das cuenta del trabajo gente que se da cuenta de que hay romances dentro del laburo porque subieron historias en el mismo lugar amigas que dijeron no salimos y de repente veías una cosa ah salieron al final sin mí sí un montón a mí me apasiona o sea no lo hago para vivir no encontré esa beta que tenés vos que me parece súper súper admirable pero tipo quiero encontrar una persona quiero buscar eso me imagino que lo has hecho sin famosos digo con todo el mundo siempre siempre aparte siempre me gustó ver el detrás de la foto también porque vos subís en la foto y me gusta ver qué hay atrás no sé si subís en tu living o cómo es tu living cómo viven todo eso y empezás a registrar entonces cuando empezás a ver coincidencias me parece fascinante y buscar esas coincidencias viste con el tiempo voy guardando antes cuando nadie lo hacía yo lo que hacía era guardar entonces me parecía increíble cuando tenías todas las pruebas mostradas que caías en bajísimo entender sabernos si la princesita tenía black auto o tenía cortina de tela quién tenía parqué ya era muy triste lo mío pero sabía los aplica de la luz y entraste ya en un nivel de que sabes cosas que no publicas tipo de pareja viste que siempre era como yo sé pasaba mucho desde el lado extorsivo en una época viste con personajes ya te pasa que sabes historias y que decís yo esto no lo voy a decir porque si sé obviamente empezar a trabajar en la tele empezar a tener contacto con los famosos empezás a descubrir un montón de cosas yo me mantengo como genuina en cuando empecé a crear el contenido que digo me gusta mucho el chimento me encanta porque aparte me apasiona a mí me crié básicamente a base de chimento y me encanta verlo en instagram pero siempre desde lo que el famoso hace público dije bueno cuando empecé la cuenta en el 2018 dije de dónde puedo aportar primero nadie estaba haciendo nada en instagram dije voy por acá y segundo a mí me gusta jugar con lo que el mismo famoso hace público esto de por ejemplo la gente que pone fotos del famoso en un bar o contar cosas o me mandan chats o mirá que famoso me miró la historia y está comprometido eso no no laburo con eso me encanta verlo no lo juzgo porque lo miro pero no yo prefiero la conciencia tranquila decir bueno lo publicaste me han escrito diciendo por favor bajá esto que puse like a esta mina pero flaco lo pusiste eso es pelotudo pero cualquiera puede ver que le ponés like igual un like es jodido una vez no le pasó al papa al papa pontifex a pontifex pero en me interesa a quien le puso like no no mirá dios nos perdone pero fue tremendo lo que pasó como se te escapó eso hace muchos años la cuenta del papa en twitter like un culo pero como se le escapó un like un culo pero sin embargo había los likes de twitter no había algunos muy polémicos y cuando instagram te tenía la pestaña decía eso a vos yo vivía ahí eso a vos te dio vida claro bueno básicamente lo que me facilitó mucho el laburo era eso instagram me la dejaba servida porque decía yo seguía solo famosos yo me había hecho una cuenta me creé el personaje este jugario y dije bueno esta cuenta solo famosos entonces entraba ahí donde te decía toda la actividad que hacían tus famosos mariano martínez le comentó esta foto a tal persona era increíble eso era increíble le puso like a esta foto era tipo era más chusma que yo no estaba bueno si estás recién separado y de repente aparecía tu ex empezó a seguir a chongos online ojalá que vuelva empezó a seguir a arroba ahora sí lo podemos hacer público es increíble después lo fue sacando esas herramientas de mierda y te la tiene que devolver yo creo que era muy divertido yo creo que todos somos chismosos o sea la gente que no no le gusta el chisme es raro siento no lo admite claro como que me estás ocultando algo todo el mundo si es cualquier pelotudez no sabes lo que pasó hoy en el laburo yo quiero saber hay un montón de cosas perdón yo estoy muy cebado Diego con esto pero yo siempre como que me pasa con mi pareja que ella elige ver cosas un poco que yo considero un poco más superficiales y yo me quiero hacer el que tengo poco tiempo así que quiero ver algo que me alimente y el otro día me dijo veamos esto porque a mí me viene gustando todas sus versiones internacionales ay no me digas por favor lo que estás viendo porque soy fanática y estoy estoy adicto a lo bis blind pero adicto boluda es como que me duele que el último capítulo sea el 27 antes de venir vi el último de la última me falta solo ese necesito ver cuando ya se casan y quien no se casa por las caras que ponen en los adelantos yo todo lo que sea Paco entro yo soy una drogadicta de todas esas cosas pero escúchame laburando en televisión y teniendo contactos nadie ya te dijo algo no sabes algo no yo trabajé en realities y no quiero saberlo no le pregunto a nadie no quiero saberlo por ejemplo trabajé en Survivor y trabajaba ahí en Telefeiba y no quiero que me digan quien ganó quien está cerca quiero sorprenderme no lo quiero saber de antemano me gusta verlo perdón porque la otra vez me hablaste estoy fanatizado es una especie de cupido yo me quiero casar y usted pero de esta época es una especie de cupido porque no se miran es como para comprobar si el amor es ciego o no entonces tienen citas y la gente que se presenta para mí es una gente muy extraña muy especial muy especial que se presentan ahí tienen citas sin verse y después de cuántas citas se proponen casamiento se dicen te amo claro es un montón lloran se emocionan porque a todos nos viene primero la primera pareja que es la de Emily y Santiago que es la que yo te conté que cuando se conocen Santiago le dice ¿cómo te llamás? se conocen sin verse ella le dice Emily y él se quiebra porque soñó con ella soñó con el nombre de Emily hay parejas muy polémicas igual cuando las estás viendo de tu casa decís no, ¿qué estás haciendo? sí, es verdad es verdad como ves muchos tóxicos yo soy especialista entre otras cosas en esta idea de cómo se mueven las celebridades ¿no es un poco ¿no viven un poco en esa? porque yo veo mucho actor, actrista elenco que entonces se enamoran y no hacen todo como muy rápido pero agarran y sueltan sueltan y agarran el famoso no tiene corazón pero está bien se enamora y se desenamora al segundo es algo que yo no lo puedo entender estamos todos pensando en la misma persona no, no, en varias a mí me parece que funciona pampita, una yo estaba pensando en pampita que ya está de novia boludo ya está de novia pero funciona un poco así como en el rubro esta cosa que cuando se enamoran es como enamoramiento convivencia bendición hijo sí nota al año y medio sí duro lo que duro sí y ya están de nuevo enamorados y otra vez el duelo les dura muy poco y se enamoran muy rápido eso sí pasa siempre ¿y qué será eso? ¿será que están más acostumbrados a que las cosas van pasando en la vida o no sé o son más enamorados o se enamoran de verdad en los en los en los rodajes bueno pasan mucho tiempo mucho tiempo pero al mismo tiempo creo que hay algo medio de que son se comen un poco esa cosa de que son muy públicos y no podés estar sufriendo mucho tiempo es como que necesitan rápidamente recomponerse y rápidamente bueno ahora que sí ahora que sí hay que enamorarse hay que salir siento que hay una cosa entrás en una vorágine que necesitas entrar en la noticia y no hay una droga en eso de como si me separo de esta persona que es famosa como yo dejo de hacer noticias por un tiempo así que necesito urgente estar vigente exacto eso y después quedás como un boludo una boluda de repente si te meten los cuernos como que necesitan limpiar la imagen urgente como que ¿qué van a decir de mí? entonces ya me tengo que poner de novio con otra es re loco porque eso yo no lo puedo creer y aparte porque ya nadie te meten los cuernos yo ya no me sentiría un boludo ya sabemos que ya no es tan grave a todos nos pasó en algún momento no sé me parece que como que hay algunas cosas que se quedaron en el tiempo y otras recontra avanzaron y esta cosa de mostrar y que te sacan una foto con una persona para poder blanquear la imagen o decir bueno ahora estoy siendo querida después de ser cuerne es raro es raro ya creo que ya eso pasó un poco de moda y lo mismo viste en otra época lo de Pampito hubiera sido terrible porque los medios hubiera estado no sé meses con el tema de Pampita y de repente pasa una semana y ya estamos en otra cosa como que ya no es tanto igual Pampita tiene como sus secciones propias en algunos medios viste que todos los días hay una nueva de Pampita la que se viene la de Pampita porque hay una guerra ahí en el mundo del polo que estoy metiéndome a full me interesa la guerra del polo nunca me imaginé que me hubiera interesado el polo en mi vida nunca fui no entiendo el concepto del polo o sea no sé qué es sé que hay gente vestida de blanco y caballos punto pero hay una guerra ahí que viene de hace muchos años con María Vázquez Pampita y que Pampita ahora entra en el mundo del polo por este nuevo novio y bueno María Vázquez que es la reina del polo llega Pampita y todas las miradas van a Pampita y ahí es María Vázquez flaca es mi lugar y ahora en el polo va a decir otra vez no igual para María Vázquez está casada con el número uno de todos los tiempos del polo no puedo creer que estoy hablando pero Martín Pepa ¿quién es Martín Pepa? bueno Martín Pepa no era el de Gran Hermano no el que compró la lechuga era Martín Pepa 15 kilos de lechuga 15 kilos de lechuga ¿cómo olvidarlo? 15 kilos de lechuga pero no Martín Pepa es la mano derecha de un capo que maneja el polo o sea es como el capo del polo mirá vos el capo el poronga del polo el capolo al capolo yo no sabía eso es una novela porque en el polo no solamente juegan esto parece una boluda diciendo no pero clonan cabal hacen un montón de cosas sí sí obviamente clonaciones todos Adolfo Cambiaso clonó ha clonado claro ese hombre clonó hay mucho laburo hay mucho raro ahora veo claro tenés como muy afiatada la idea de poder predecir cosas me parece me gusta eso también cosas que se vienen claro no es solo agarrar la noticia no es como esto va a pasar claro invertí acá exactamente invertí acá que vas a ver lo que va a pasar en el polo en el 2025 lo que yo hago en Instagram es que no doy información no digo me llegan las fuentes sino que yo digo esto para mí es así busco coincidencia en Instagram veo por ejemplo María Vázquez no siga Pampita Pampita sí sigue a María Vázquez veo quién es quién y yo saco mi conclusión después yo no estoy dando información yo estoy dando opinión qué manera de mear que te sigan y vos no seguir a alguien eso es como es medio como una meada es tremendo esos códigos de esta época igual en este caso para mí para mí María Vázquez debería seguir la Pampita tendría que tener un gesto no te tengo miedo le tiene un poco de miedo y a la vez es como tenía tus enemigos más cerca claro y bueno eso aprendí también mucho en el medio que yo soy más blanco negro y acá tenés que hacer un poquito más un llevarte bien con gente por ahí porque necesitas llevarte bien y no ser como estar todo bien y bueno por más que decís bueno en la vida real no pero bueno en esta vida que no es tan real que la televisiva tenés que ceder un poco y con Twitter porque sé que sé que eso se activa en Twitter pero yo le contaba a Diego que decidí no usarlo más no te gusta no en la época dorada me encantaba Twitter en la época del follow Friday sí sí como que los seguidores son de hace 15 años mis seguidores pero como que ahora lo veo todo re violento como que no me gusta o que te inventan historias viste como no no me copa mucho mucho fake es como que no sabes que es verdad lo que estás leyendo y que no y ahí como te manejas porque también como podés poner algo lindo pero alguien te puede decir una barbaridad atómica sí dicen un montón de cosas a mí el hate en realidad siempre me pareció más divertido que o sea no me no me molesta no lo leo como si fuera de depende de lo que pero no no es algo que me afecte es más me da gracia que alguien tenga el trabajo de decirte alguna como que me río más de lo que me puede llegar a afectar al menos que sea terrible pasa que está muy polarizado digamos vos pones cualquier cosa y se desvirtúa demasiado lo que vos querés decir claro yo podría en twitter me encanta porque soy una persona que me gusta tomar partido trato de medirme porque te malinterpretan después te sacan de contexto te editan te suben después una cosa se viraliza un fake y después quedas como una pelotuda y te comes un garrón al pedo eso sí entonces sí soy más cuidadosa con lo que pongo no por que me moleste decirlo sino porque por esto de que se generan estas bolas de fake que al final quedas prendida en una pelotudez que decís no yo no dije esto y te lo editan y te lo ponen sí eso sí pasa y ahora eso lo que para mí tienes razón sí lo vuelve más aburrido que ya es como que no sabes que es verdad y que no un poco más toxicote sí claro pero no tóxico bien viste que a veces lo tóxico es divertido de ver para eso veo lo vi blind para ver algo tóxico lindo veo lo vi blind ¿no te acostumbraste todavía a convivir plenamente con gente con celebrities porque varias veces te escuché decir como la palabra cholula no acá digo como que vos te considerabas cholula como que para vos ver un famoso o ver a alguien destacado sigue siendo algo como particular sí y crees que te va a pasar siempre son tus compañeros de laburo sí me cuesta a veces si entro ya ahora por ejemplo cuando ya estoy hace un tiempo en un panel o los veo más seguido entro pero no dejo de sorprenderme digamos o sea yo hablo todos los días trabajo con vero lo sano yo no dejo de sorprenderme que estoy trabajando con vero lo sano y es algo que espero que no se me vaya o sea en eso sí siento que todavía soy como muy genuina vengo de Tucumán donde la farándula es algo totalmente lejano algo que no te cruzas con un famoso ni en pedo y de repente venís acá y ver un famoso o sea el primer famoso que vi acá Polino como que está Polino arrancó fuerte arrancaste fuerte hay famosos que no vi todavía entonces sí pienso ¿qué famoso no viste todavía? ¿ya hay alguno que no hayas visto ya? bueno a Susana la vi de lejos muy bueno fui a ver el perito moreno no charlé no la vi de cerca a Mirta la conocí hace poco que me saqué una foto soy recholula ¿A Polino cuando lo viste ¿en qué situación lo viste? A Polino lo vi y yo vivía a la vuelta del Alto Palermo y él estaba en Parripollo no sé comprando comprando un vasipón claro y yo entré como una desquiciada y le dije Polino ¿nos podemos sacar una foto? y él me dijo no entonces yo salí afuera estaban mis amigos y les conté obviamente es muy también del interior el famoso que te dice que no ya es la lista negra claro los días para siempre ya está y decís ¿cómo es Polino? mala onda es una mala persona para toda tu vida es mala onda claro el tema es que salgo y yo les cuento a mis amigos no que no sé qué sé sacar una foto o sea como ¿quién sos? y sale Polino entra al auto se pone los anteojos y me dice vení ahora sí eso me dio mucha ternura y yo lo mandé a la mierda dije no ahora no si no supiste amar ahora te puedes marchar lo tuiteé y él me contestó no está mal está mal no no línea dura lo robé y lo robé creo y me contestó mi hijo te dije que vengas a sacarte una foto y yo le dije bueno no importa me dio muchas felicidades con Zap no puedo enojarme con él claro obvio te habrá pasado en este tiempo porque ya estuviste como expuesta muchas veces que te piden la foto a vos y 100% de buenas reacciones digamos alguna vez si tengo sueño no no entre cholulos nos entendemos a veces pienso cuando aparezco yo en una foto como bueno salís en la tele no soy muy famosa pero bueno sí yo buena onda siempre hay una que sale mucho en Twitter porque salía la de no te piden una foto lo vi en tal lugar caminando por la calle una cara amarregada como la concha de tu madre y si no sé me hice un estudio me dio mal boludo me cortaron la luz qué querés que haga loco sí es verdad hay cuentas que suben historias de famosos en contextos así tipo no sé durmiendo en el subte y sé vos decís ¿por qué? demasiado es como que a mí no no pero esas hay acá de esas por más de Estados Unidos porque de Estados Unidos es Keanu Reeves pero acá me coló acá es Norman Britsky en la fila del día un ex chiquitita no sé durmiendo en el subte sí, sí, sí hay ¿te gustan? acá hay cuentas que suben esas fotos las quiero ver después después no vas a ver si eso me interesa hay que seguir esas cuentas yo era muy fanático yo era muy fanático de las tragedias de los famosos el programa de crónica muy muy fanático y quiero preguntarte vos cómo te llevas con el famoso caído en desgracia si te interesan esas historias sí, me gusta me gusta hace poco hace poco no, al año pasado ¿cuál era? un podcast de ¿de quién era? de que hablaba con famosos de antes de por ejemplo Larva ah, claro tipo de laucha capital intriga creo que era puede ser no me acuerdo me gusta ver eso pero un poco me deprime es como que hay muchos que quieren volver ¿no? sí yo soy muy nostálgica y me gusta mucho me gustó mucho la tele en el 90 2000 y no quiero verlos hoy mejor ver en YouTube querés recordar recordar a la Larva como idealizado como era exacto no quiero verlos hoy me gusta igual la Larva se fue sí, la Larva se fue ¿cómo? sí yo sabía de Mitch porque el Papa decía recen por Mitch recen por Mitch digo, le habrá pasado algo Mitch también qué época esa qué linda época claro, tenés una especialización encima de nesos sí es como es mi infancia yo no veía cosas de niños veía yo tenía tele en mi pieza desde muy chiquita y veía todas esas cosas me encantaba vos te acuerdas que una vez creo que 2010 fue más o menos sí o antes 2009 alguien quiso entrar en la Quinta de Olivos un intruso quiso entrar en la Quinta de Olivos sí y cuando hacen el Identikit era igual a Mitch entonces fue Mitch a los programas de televisión aprovechar la volteada claro esos eran famosos eso era un famoso la farándula está muriendo la farándula está muriendo es dead la farándula es dead ya, sí para mí la farándula murió y eso qué lo generó que hoy todo es más cercano por las redes sociales estoy trabajando mucho en eso porque estoy trabajando mucho en eso que no, bueno estamos preparando la tesis el Baipa ya lo hizo Favaloro hagamos lo que podemos hacer nosotros estoy armando un trabajo sobre eso porque estoy creando algo y sí, la teoría es que la farándula se murió lo que quedan ahora son retazos Wanda, Pampita son las patas que mantienen viva a la farándula pero todo lo demás que pasaba antes no, ya no está más no hay más una Vicky Zipolitaki el bailando viste lo que pasó en Show Macho lo que pasó en la Moria peleándose con la Rito eso ya no existe más ya está me duele eso enterarme eso es doloroso eso lo empezamos a perder lo empezamos a perder y vos ves los archivos por ejemplo de no sé 2007 y lo mirás y decís claro esta era una televisión los Nazarena Days la época de Nazarena la Golden era increíble Nazarena fue una número uno ella fue por supuesto pero porque le daban también entendían del show y le daban al show también esta cosa de la pelea de hablar de decir de llorar en cámara de irse de los móviles ahora no es verdad como que ahora la nueva farándula es rara y tenías y vos decís de chiquita en Tucumán viendo eso me tenías como héroes y villanos desde tu fantasía cuando veías a todos o querías a todos los famosos por igual digamos siempre tomaba partido cuando habías peleas siempre había un partido viste como yo estoy a favor de esto o estoy en contra pero la farándula en general no es que yo digo odio a este famoso amo a todos los famosos como toda buena cholula o sea no es que veo a un famoso y decir no salí de acá pero bueno te fanatizabas veías gran hermano y a Nadia Epstein en el 2007 era la mala y yo la odiaba o sea la veía como esta hija de puta era mala era mala y como te llevas vos con contar lo personal porque ahora estamos contando algo bueno pero también contaste un proceso re duro y re complejo entiendo que la mayoría de lo que te devolvió o el 100% quizás es lindo pero bueno es contar cosas muy íntimas y muy crudas ¿cómo te llevas con eso? ¿te costó contarlo? me costó contarlo al inicio porque no soy de hablar de mi vida privada en el sentido de no porque no hablo de mi vida privada sino porque siento que a quien importa lo que yo hago yo hablo de lo que hacen los famosos pero necesitaba también decirlo por lo que me pasó tuve cáncer de mama era muy joven entonces también me parecía que estaba bueno el espacio también quizás para mí no sanarlo sino como poder contarlo y decir bueno si tuve esto y contar lo que me pasó y también me pasó de que no conocía chicas de mi edad que hayan transitado un cáncer de mama entonces digo bueno lo cuento cuento mi experiencia y del otro lado obviamente siempre se agradece yo hubiera agradecido también escuchar o leer a alguna chica que le haya pasado lo mismo como para conocer también cómo iba a ser o sentirme un poco más acompañada y recibo muchos mensajes muy lindos también de chicas o por ejemplo me escriben hasta el día de hoy me hice una me hice una ecografía me salió mal pero te veo a vos bien y bueno charlo a veces con esas chicas o tuve un hermano o tuve una hermana o una madre que está atravesando el proceso y siempre es lindo charlarlo y también desde el lado del cero drama en el sentido de que bueno esto es lo que pasó y hay que atravesarlo y por suerte me tocó fácil digamos hay gente que la pasa peor entonces está bueno también sacarle esa cosa tan pesada de el cáncer es muerte como que digo no soy joven tengo cáncer y estoy bien esto me estoy recuperando y leí una leí una en una nota tuya que decías algo así como que hay una presión para que aprendas algo totalmente aprendí mucho de eso porque porque te dicen mucho esas cosas bueno viste como las palabras obvias o las palabras de que linda enseñanza te da la vida claro bueno ahora ahora valoras y ahora valoras más la vida y vos decís pero debería ser al revés un poco digamos vos deberías valorar más la vida que no tuviste cáncer sí claro disfrutala loco y hay mucha presión de que tenés que aprender algo entonces cuando te amargás por alguna frivolidad no sé te cortaron el pelo horrible y te amargás por eso es como que te sentís una hija de puta decís no porque también tenés esa presión de que tenés que aprender algo y después la soltás decís no tengo que aprender nada hago lo que puedo no sé obvio que voy a estar mal porque me cortaron mal el pelo y me veo fea qué sé yo entonces también eso es a sacar esa presión de eso de ay la vida ahora me enseñó el cáncer me enseñó qué sé yo voy viendo claro que venga un profesor italiano y vense en italiano mejor sí sí obvio sí pero sí hay mucha presión de eso de que tenés que aprender ahora tenés que aprender a vivir distinto tenés que ver las cosas de una manera distinta entonces pasa algo muy loco que vos tenés esa presión pero al mismo tiempo no te está pasando eh tremendo ni siquiera cuando lo estás atravesando digamos hay mujeres que pierden el pelo engordás no te gusta tu cuerpo y no lo podés decir porque decís bueno pero porque tengo cara y bueno sí todo y todo y sí no sé es como que te ponen esa presión y me parece que está bueno decir bueno no flaco no sé no me pongas esa presión ponete contento vos disfruta vos claro valorá la vida vos no me exijas y la viste que hay cosas hay cosas que pasamos o que pasan las personas y hay una idea de como que no deja igual al que está al lado en el sentido primero no no sé si se agradece o molesta que en principio se te acerca alguien y te puede decir fuerza o dale y vos decís por ahí si me veías una semana antes no me decías fuerza o dale me decías hey o saquemos una foto digo hay que acomodar eso también internamente que por ahí primero se acercan de una manera que no se hubieran acercado de otra sí yo creo que esa gente no lo hace con una mala intención sí es raro es raro es como no sé si te hace sentir mejor por eso lo pregunto fuerza dale gracias pero sí entiendo del lado que viene la gente también viste que es difícil también encontrarse con alguien que está teniendo como como los velorios esas situaciones no sabés qué carajo decir entonces decís fuerza todo va a estar bien gracias sí como que solo atravesar ese momento incómodo sí pero por ahí te genera eso más incomodidad como que te vuelve a recordar que estás pasando como el orto cuando te dicen fuerza claro claro y algo positivo como como la panza me parece que también a veces viene con la presión de bueno ahora vas a aprender un montón de esa personita tu vida va a cambiar vas a conocer lo que es el amor tenés que dormir dormí ahora todas esas frases todas esas frases ahí también hay otra presión tu vida cambia 100% vas a hacer otra y vos estás como ok gracias no pero debe haber una cosa como cuando te dicen es el amor más profundo que vas a sentir en tu vida nunca nunca vas a de repente si un día no lo pensás así lo que te queda es una culpa ¿no? sí hay muchísimas de esas cosas y más con la maternidad también si le das la teta no le das la teta tenés que ser perfecto tenés que todas esas cosas que vienen cargadas sí me parece que son las cosas que no dejan por ejemplo decir a una mujer cuando va a tener un bebé y lo tiene y tener depresión postpartum viste que recién ahora se está hablando de esas depresión es como que te juzgan te hacen sentir como el orto viste o las mujeres que deciden no dar la teta es como que hay todo un tema claro casi no se opina sobre la paternidad no es un tema de debate de panel es sobre las maternidades no sobre las paternidades de hecho que me parece yo que tuve distintas gestiones estoy separado dos veces ¿qué es per hijo? ¿eh? no pero puedo escribir si escribo mi nombre o sea que me parece espantoso cuando se habla de padre presente claro como si fuera una cualidad claro cuando es lo mínimo indispensable no el padre la verdad estamos separados pero es re presente que es como sos padre sos madre sos padre no se habla no se habla de madre presente no la verdad que la madre lo llevo al colegio pero esa es toda nuestra por supuesto pero como no va a estar pero pero es ofensivo en el sentido que te sentís mal que te digan padre presente soy padre claro tengo un hijo soy el padre hasta mi último día nos emociona pero tú no me des una medalla porque quiero a mi hijo claro que dijiste que a veces se emociona cosas que hacen los hombres que son básicas son estúpidas digamos es como se quedó no porque hoy lo cuida Roberto ay que divino ¿ves? ¿en serio? ¿qué? sí, sí que claro ay ya y les hizo de comer es como no se entiende pero sí es muy bueno aparte hoy lo cuida Roberto porque ayer antes de ayer antes de ayer Roberto no estuvo claro entonces fue a la mierda o lo llevó él al cumpleañito no que divino sí es terrible eso es doloroso es más cómodo ser chabón bueno está claro igual obviamente esto lo van a escuchar nuestra gente que escucha esto hay muchos padres y un par se van a decir no pero yo no es para ustedes muchachos porque siempre salta uno cada pareja cada paternidad maternidad es un mundo lo que pasa es que hablo del general viste de lo que sucede normalmente viste una madre viaja y hija de puta con quien dejó a los chicos y el hombre viaja y nadie se está cuestionando pero es algo que sucede es que juega su equipo está muy metido por eso no le quiero sacar la nariz al payaso pero con esta estructura cultural y con esta uno es mucho mejor padre cuando está separado de cuando está en pareja el varón porque no te puedes esconder porque hay una relación como más es más equitativa te tenés que hacer cargo al 100% porque no está la mamá al lado tuyo para esconderte para hacer el truco de acá o el truco de allá bueno lo voy a pensar claro querés que tenga el mejor padre separado el problema es que lo piense tu marido y diga eso escúchame tenés un ejército de Juarius ya a esta altura que te empiezan a mandar cosas no sabes lo que vi no sabes lo que vi es como y aparte verlo después como se arme después que sale después que suceda el romance o las separaciones como lo descubrimos todos por Instagram es como lo hicimos juntos no me parece espectacular lo menciono en algún momento Clemen pero esta idea de la palabra extorsión digo sabés que hay una una especie de lineadura en el chimento que muchas veces puede estar ligado a lo extorsivo el famoso si yo hablo claro o te peleas con digamos dos no sé se pelean y tengo cosas para contar ¿cómo te sentís con eso? digo ¿hay nueva generación? ¿hay una línea más light digamos que no el famoso tengo un VHS acá el tape esa como ¿cómo te llevas con eso? yo creo que eso era bueno pasaba mucho antes a mí me encantaba verlo obviamente me parece que es terrible me parece que es tremendo hoy sucede pero no sé si está está no sé si está tan aceptado creo que eso ya cambió en el sentido de que antes era más natural que se extorsione a un famoso como diciendo venís a mi programa porque si no te cuente líquido pasa pero es más evidente o no sé si está tan bien visto pero sigue sucediendo tipo no sé un quiere un famoso no le contesta a otro y le empiezan a tirar mierda o si vos me decís esto yo te digo lo otro sí sucede pero menos y no a mí no me gusta la persona pero lo veo como que antes quizá no me daba cuenta que estaba siendo una extorsión si bien era claramente una extorsión hoy ya creo que es más evidente es como que no sé si está tan bueno la gente no sé si lo ve tan bueno o habla más mal o sea como que antes hablaba más mal del otro que de de la persona que lo hacía y ahora es como más raro que lo hagan me estoy acordando que hace un poco alguien no me puedo acordar quién es la persona me lo contó pero me dice que alguien que conduce un programa le manda una foto le dice este sos vos y le dice sí pero no es lo que estás pensando no inventés algo porque hace dos semanas el tucu lópez ah el tucu era lo contó acá en el podcast ah lo contó acá directo ah bueno me contaba se me mezcla que le preguntaron si era él que estaba con alguien no estaba con nadie en una situación comprometida simplemente se estaba dando un abrazo porque se habían encontrado y dijo no nada que ver no no o sea no inventes ok tenés razón y al instante tipo fondo de pantalla pantalla de fondo le hubiera mostrado sí 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 tuco terráneo tuco terráneo el tucu sí 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 y bueno es que hay algo también que sucede que yo entiendo que quizá los programas de Chimentos no sé cómo hacen para estar con la farándula que tienen o sea tienen que sacar cosas me imagino que como todo el tiempo hay que inventar bueno ponés la foto del tucu porque no tenemos nada claro se tomó un helado se cogió la heladera ya está viste hay que buscar hay que inventar algo porque si no no se puede no es dañino poné si te estás casado no bueno mandalo me imagino que debe pasar eso porque no hay mucha ahora el tema Wanda y Pampita sí pero no hay mucho Chimento la verdad pobre pobre el tucu no no pero Pampita aparte te lo trae te lo trae servido el Chimento lo trae ella sí te lo regala te pone los chats por eso es como diciendo ni lo busquen te lo doy para qué va a estar poniendo tiempo no veas las stories pasó esto es muy bueno eso es lindo sí para la última pregunta está embarazada está llena de vida es un milagro de vida que camina la última pregunta siempre es como de cremaciones y esas cosas de finitud de último día de si hay algo después si hay algo antes pero bueno si hay algo después puede ser como esa puede ser sí sí por supuesto yo soy muy cagona a los fantasmas y espíritus o sea que inconsciente ya de por sí pienso que hay algo después porque siento que puede aparecerme un fantasma en cualquier momento o sea que alguien que murió puede volver acá yo quiero creer que sí que sí hay algo después de la muerte por lo menos yo quiero volver ser un fantasma aparte podés espiar mejor quiero ir a la casa de Wanda por lo menos conocer el vestidor ver cómo se maneja ¿alguna vez viste un fantasma? vi algo raro me interesa fui a Nueva Zelanda a hacer work and travel a trabajar con los kiwis mandarinas y papas y viví en la casa de unos maoríes yo cuando ellos se van de viaje en una navidad nosotros nos quedamos ahí a festejar en un pueblito que no había nada todo oscuro y todos se conocen con todos y entran a la casa como que no hay problema y todos estábamos volviendo de la fiesta yo no había bebido casi nada casi nada claro estaba bien estaba con otras personas que estaban más bebidas pero yo estaba bárbara y de lejos veo en la puerta de la casa de los maoríes una chica con un top blanco pero largo como una maorí pero y por otro día llegan los maoríes y le cuento che ayer había una chica acá que estaba en la puerta de la casa no sé qué y ellos se miran y dicen sí es mi hija ah no sabía que tenías una hija no murió impresionante yo era como ¿cómo? ¿murió? y después nos mostraron una foto y la foto que nos mostraron parece como parecen los cuentos de terror viste como tenía el top blanco te lo juro yo me puse blanca me puse blanca porque dije oh es mucha casualidad oh vi a tu hija y ellos decían que la ven todo el tiempo que hablan con ella yo no podía dormir porque aparte la madre la mamá maorí me había regalado una cadenita entonces mis amigos me decían que iba a venir a buscarla claro porque es la cadenita de la nena yo me la sacaba no obvio mucho miedo porque me encanta todo eso pero me da pánico pero me da mucho miedo pero bueno con esa historia muy buena esa historia entonces digo bueno para mí hay algo quiero creer para volver en algún plano pero sí me imagino que debe haber algo no sé no sé qué bien qué pero no sé si están buenos porque vienen para acá sino que no vengan claro si está re bueno en otro lado yo no vuelvo se ve que el otro boliche es peor pero si te dicen está buenísimo allá pero podés venir a pasear por acá y vení no vengo 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 a ver un poco obvio obvio si más ya somos chismosos aparte ves todo eso lo bueno es que ves todo todo increíble si podés molestar mejor tipo tirar las patas viste que te dicen bueno yo no puedo dormir con las patas fuera de la yo tampoco por supuesto es una locura ninguna persona normal saca el piecito y lo deja pendiendo ahí porque es una tentación para el fantasma es una tentación eso es claro yo igual si tuviera el poder de que me vean interrumpiría copulas también como no ser copulas que pesado que vean de repente el perro del hortelano que pesado solo para joder yo no pude vos no vas a poder que barro es buena eso gracias Vicky por haber venido muchas gracias y más en este estado dale gracias gracias chicos